Señoras y señores, esta noche cerrando la novena versión del festival Jazz Concón con ustedes de Chiloé, Trifulca. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es Chilhue, lugar de gaviotas, un humedal. Aprovechamos de invitarlos a todos por el verano. En la casa de Horacio, él invita. Sí, rajado, súper rajado. Así que bueno, vamos a tocar ahora un tema que se llama fiordo, porque Castro es un fiordo multicolor. Y es un jazz vals, que si cierran un poquito los ojitos, quizás puedan viajar a nuestra isla mágica. ¿Está al revés? Si te quedas un rato a observar, Esto es más que una entrada de mar. Es un mundo contigo al real, De leyendas y mitos, Mingas y palapitos. Si te quedas un rato a observar, Si te quedas un rato a observar, Esto es más que una entrada de mar. Es un mundo contigo al real, De leyendas y mitos, De leyendas y mitos, Mingas y palapitos. El silencio parece cantar con tu imaginación a volar, Aquí todo es biodiversidad, En un solo momento, Brotan mil pensamientos. Mitos bonitan las intensificaciones. Que te quedas un rato a observar, Me cump Puc Y sus fieles van en procesión Rito antiguo de fe y tradición La guitarra y el canto acompañan al santo A lo lejos se siente un motor Una lancha en su dura labor Navegando un futuro mejor Que le traiga sustento Del marino alimento Y sus fieles van en procesión ¡Qué maravilla que él lo ve! De mañanita y al atardecer Sigo por tu zig zag Un astillero pasó a visitar Llegó una chicha para beber Con los maestros lancheros de ayer Y vuelvo a casa otra vez Si te quedas un rato observar Esto es más que una entrada de mar Es un mundo contigo al real De leyendas y mitos Mingas y palapitos Un solo momento Brotan mil pensamientos En un solo momento Brotan mil pensamientos Un solo momento Brotan mil pensamientos Un solo momento No, no, no Francisco Maldonado, guitarra eléctrica En un solo momento si brotan mis pensamientos 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 , no. Alright, so attention Ernesto es un maestro nuestra música es lo nuestro folclore en la música Mapuche que tiene que ver con el sonido del corazón para nosotros es un tremendo orgullo poder compartir con él nos vamos a invitar al tiro Ernesto Ernesto ¿qué vamos a hacer? bueno y Ernesto el águila nosotros tenemos una canción que grabamos en el año ¿qué año grabamos esto? 2006, gracias y el tiempo pasa esta canción está dedicada a toda la gente que sigue luchando por su tierra hoy en el sur está en llamas tenemos la tierra en Chiloé el mar también dictó su sentencia hace un tiempo atrás y ahora también la tierra ustedes conocen a Tentén y Caicay ellas dos también se están haciendo presentes sin más preámbulos, comuneros hermanos chulo 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 j ¡Gracias! 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 Un aplauso mas grande del grande Ernesto Holman. Gracias por su Águila, gracias por su enseñanza, maestro. Etno-Jazz Teo. ¡Wow! Una vez nos dio una clase a todo en un festival de jazz en Chiloé, le dijo a todos los músicos con la larga, como le digo yo y les dijo en un bosque a Rayana les dijo, bueno, deben tocar nuestra música y él es nuestra música así que otro aplauso más para Ernesto gracias Jaime Garham siempre por creer en nosotros bueno, felices Tifulca bueno, nos vamos a despedir porque ya es muy tarde vamos a tocar una canción que se llama Pregón del Avecindado y eso hay un video que está ahí dando vuelta también pueden buscarlo gracias a nuestra amiga Alejandra que está aquí también, Carlitos Bus mucha gente que pertenece a nuestra familia y esto es Pregón del Avecindado Pericona y más y esto es Pregón del Avecindado y esto es Pregón del Avecindado Pregón del Avecindado y esto es Pregón del Avecindado Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señoras y señores Bueno, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Guilliche Yo le canto a mi pueblo chono Oye Mapuche Guilliche Que llegaron desde lejos A poblar esta tierra querida Que llegaron desde lejos A poblar esta tierra querida A centros orientales, Cegna A la calupes, oye y aganes A centros orientales, Cegna A la calupes, oye y aganes Y ya tú sabes, sí Y ya tú sabes, no Y ya tú sabes, sí Y ya tú sabes Y ya tú sabes, sí Brilán Kenac Auchac Chaulinec Butachauques Y de dónde es usted De Ñucho 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 Chaulinec Chaulinec Y de dónde es usted Y de dónde es usted De Ñucho Y de dónde es usted De Ñucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!